Hola, 17 minutos en los estudios de FMVoz. Vamos a ver si tenemos actualizados datos del tiempo en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Pero tenemos una mañana fresca, nublada, creo que sí. Ya le vamos a preguntar a nuestro invitado que recién viene de afuera, justamente. 11,8 la temperatura, 59% la humedad, tenemos una presión de 933 hectopascales. Bueno, estamos a días nada más de las elecciones paso-provinciales y alguien que es precandidato a senador provincial, Martín Rostán, colega nuestro, muy conocido por todo el mundo, está aquí con nosotros. Feliz día porque hoy es el día del periodista. Muchas gracias, Sergio, igualmente para vos y muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está el tiempo afuera? Está fresco, está fresco. Está fresco a la mañana, el cielo está nublado y corre un vientito que le da todavía una sensación de más frío a la mañana. En tu labor periodística siempre estuviste, digo, no actuando en política, pero evidentemente con una participación política importante en cuanto a la opinión. Y veo que eso ahora se traslada a la acción concreta, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo provengo de una familia con una formación muy particular. En mi casa siempre se habló de política, no partidaria, pero sí de política. Más allá de que mi abuelo, que falleció cuando yo tenía 10 años, tenía una tendencia filo radical. Un sobrino de él, que fue tío mío, fue gobernador de la provincia, Ernesto Welchi, allá entre los años 58 y 61, cuando el mandato del gobernador de Mendoza duraba 3 años. Y en general después siempre se habló de política, siempre se vio a la política como una responsabilidad, como una responsabilidad ciudadana, ¿no? Es decir, teníamos la obligación de estar al tanto de lo que estaba pasando. Y por supuesto, por cuestiones, yo no sé de dónde vienen, pero son como estas tendencias naturales que uno tiene. A mí me gustó mucho, siempre, en los años de facultad estudié mucho, por ejemplo, historia... Y sos abogado, ¿no? Sí, correcto. Me recibí ahora hace poquito, año 2016. Me recibí de grande, completé mi carrera grande. Pero en los primeros años que estudié abogacía, allá por los 80, historia de las ideas políticas, tuve la suerte de tener grandes profesores en esa materia, el doctor Alfredo Caúl y Carlitos Eues, tremendos profesores. Historia de las ideas políticas es una materia que la seguí estudiando después de haberla aprobado. Cosa rarísima, ¿no? Sí, sí, cierto. Aprobamos una materia y tirábamoslo a punto, no lo queríamos ver nunca más en la vida. Es así. Pero la seguí estudiando después de haberla aprobado porque me interesó muchísimo. La filosofía también. Soy un habido lector, desde chiquitito, a mis 10 años justamente me regalaron El Principito, y nunca más dejé de leer. Ese libro me cautivó y a partir de ahí empecé a buscar otras cosas. Robinson Crusoe, Emilio Salgari, Sandokan, yo qué sé, toda esa historia de los cuentos de la aventura de Tonsoya, obviamente. Huckleberry Fine, su querido amigo. Sí señor, su querido amigo. Bueno, hemos leído cosas parecidas. Hemos leído cosas parecidas. Después Cuentos de la Selva, Abreu Seguiroga, me deslumbró por esa riqueza para describir y ese juego de imaginación de darle roles a los personajes. Cuestión que siempre estuve en la política y por supuesto que esa formación que había tenido en la universidad y la cuestión de empezar a trabajar en los medios por una cuestión de simple circunstancia, porque un día me quedé sin trabajo y salí a pedir trabajo y me dieron trabajo en una radio, entonces me hice periodista. No es que tuviera la vocación, pero sin darme cuenta, advertí que la vida nos pone en el lugar que tenemos que estar. O sea, sin quererlo, me había preparado toda mi vida para estar en ese lugar. Leyendo, estudiando, por todas estas cosas que te digo. Entonces cuando llegué ahí, empecé a ver las cosas con una perspectiva diferente y siempre, es verdad lo que vos decís, siempre estuvo la política presente, porque lo vivo como una responsabilidad ciudadana. Es como una noción de que todos tenemos la obligación, la responsabilidad, no te diría la obligación, la responsabilidad, porque es una decisión libre. Hay quien no quiere saber nada con la política, bueno, es respetable, pero me parece que es una responsabilidad de todos, porque incluso esos que no quieren saber nada con la política, deberán sentir que alguien va a gobernar. Aristóteles tenía una frase muy significativa en este sentido que decía, los hombres capaces que rehusan el ejercicio de la función pública, reciben el peor de los castigos, el gobierno de incapaz. Así que para tenerlo en cuenta. Excelente, me encantó. Vamos a recordarla. Bueno, y ahora ya estás en un espacio político, y bueno, con la aspiración de tener la responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Involucrado con esta participación que nos dio, y esta invitación que recibimos de parte de Omar de Marchi, que agradezco profundamente y que recibo con honor, porque la verdad es que es una distinción significativa para mí, a punto tal que fue la razón, esto que te acabo de explicar, es la razón por la cual decidí aceptar el cargo. Nunca antes me habían ofrecido, había tenido un ofrecimiento de este tipo, de alguien que se me presentara y concretamente me dijera, podés ser candidato en este sentido. Y cuando me lo ofreció, lo viví con esa responsabilidad. O sea, no me sentí capaz de rehusarla. Ajá. Porque jugué con mi imaginación, busqué, sentí que mi abuelo me miraba, que mi mamá me miraba, que mis tíos me miraban, que mi tío Tito Welch, con quien hablé mucho y que muchas veces me dijo, vos tenés que dedicarte a la política, tenés que entrar en la política. Si yo tuviera la oportunidad de estar frente a ellos y contarles, me ofrecieron esto y lo rehusé, no tendría cómo explicarle, porque me diría por qué. Si es una oportunidad que tenés y tenés que aprovecharla. Así que bueno, esa fue la razón por la que decidí involucrarme y acá estamos acompañándolo a Omar con esta posibilidad de ser legislador por el cuarto distrito. Bien. Ideas, programas... Bueno, muchas. Supongo que sí, pero contanos. El compromiso principal, yo siempre lo digo, es, antes que nada, estudiar dos cosas. Estudiar mucho y recorrer el territorio. Tenemos que... representamos el 51% de la geografía de Mendoza, que es enormemente extensa. Esta mañana charlaba con Gustavo Miras de Malargue y me contaba que había viajado desde Malargue a Agua Escondida, 200 kilómetros, sin salir del departamento, sin salir de Malargue. Cuando nosotros tenemos 240 kilómetros para viajar a Mendoza y casi que es como que salimos, vamos a otro país cuando vamos a Mendoza. Sí, verdaderamente. Si bien vamos y volvemos y lo tenemos así, pero en Malargue se viajan 200 kilómetros sin salir del departamento. Y ese es el primer compromiso, recorrer el territorio, conocer las inquietudes y las necesidades de cada sector. Y el otro compromiso, estudiar. Estudiar mucho porque es complicado todo lo que hay para hacer y toda la responsabilidad que tiene un legislador. Que yo también hago hinco a pie en dos cosas. Todo el mundo cree que la responsabilidad del legislador, incluso muchos colegas legisladores, cuando digo colegas digo abogados, ¿no? Sí, sí. Consideran que la misión del legislador es justamente legislar. Obviamente que lo es. Por algo somos legisladores, ¿no? O postulamos para ese tipo de cargos. Pero no es lo único que hace. También un legislador puede investigar, también un legislador puede estudiar el digesto legislativo para corregir el sistema fiscal, por ejemplo, y tratar de hacer las cosas más fluidas, que las personas que quieran que trabajar, emprender, no tengan que pasar por una serie de trámites tortuosos que demoran incesantemente el inicio. Quiero decir, las personas que tengan los recursos, la intención y la posibilidad de desarrollar un emprendimiento comercial, lo tienen que poner en marcha a lo sumo en una semana. No tiene sentido demorarlo más con otros trámites, comprobaciones, actuaciones y todo lo demás. Por otro lado, en el otro extremo, estamos en el despropósito de que una persona que tiene que o que necesita cerrar su negocio porque no le fue bien, porque falló el plan, por lo que fuera, le estamos cobrando por dar debajo un negocio. Todas esas cosas se pueden corregir, creo. Y bueno, estudiar en este sentido, porque también hay que ver cómo uno puede transformar este sistema recaudatorio fiscal que tiene el gobierno que es absolutamente regresivo, con impuestos como ingresos brutos, que es, yo no sé, bueno, hay muchísimas formas de definir eso como una cosa que no es edificante, que no es progresiva. El impuesto a los sellos, por ejemplo, hay un proyecto puntual de Omar de Marchi para verificar eso, porque es un impuesto anacrónico que no tiene ninguna función, digamos, no retribuye absolutamente nada, es nada más que un peaje, que hay que pagar para poder certificar determinadas cosas. Se pueden corregir esas cosas y hay que estudiar mucho porque tampoco se puede desfinanciar el Estado. No, no, seguro. ¿Qué idea o qué visión tiene de Marchi de la provincia? O de lo que él quiere que sea la provincia si llega a la gobernación. La principal idea es, primero que nada, tener porque es un hombre que ha recorrido hasta el último rincón, conoce la Mendoza profunda, la que está en la periferia, en los extremos, en los lugares donde casi nadie llega, y conoce y sabe por esta razón la potencia que Mendoza tiene. Entonces el principal plan es ponerla en movimiento, permitir que ese motor enorme arranque, que va a ser un arranque que no va a... Es decir, esto es como una máquina que ha estado detenida mucho tiempo, ¿no? Le damos arranque y el motor tose, no arranca fácilmente. Bueno, pero hay que llevar todo ese proceso para ir aceitando toda la máquina de manera que podamos de a poco ir evolucionando cada vez más y permitir que la economía fluya. Por estas cosas que te digo, cualquier persona o inversor que quiera invertir en Mendoza, que pueda hacerlo rápidamente, hacer fluir las cosas, liberar, sacar de encima la presión fiscal para que las personas puedan emprender y mover la economía. Esa sería la principal intención. Despertar a la Mendoza que está dormida después de 8 años de un gobierno que, bueno, pregona muchas cosas y publicita una Mendoza donde aparentemente está todo bien, pero justamente por lo que te decía recién, me encontré con gente en Malargue que vive en Barrancas, que se cruza la provincia de Neuquén para fijar domicilio en Neuquén, porque los beneficios que le da Neuquén son mejores que los de Mendoza. O los que viven en la zona de La Humada se radican ahí para tener los beneficios de La Pampa, porque Mendoza no está dándole todo lo que necesitan. Entonces, esas cosas son cosas que hay que corregir. El domingo son las pasos, se decidirá si seguís en carrera o no. Yo creo que eso es... A ver, en nuestro caso, como no hay una interna, digamos, somos lista única, lo que hacemos es legitimar el partido o el espacio para que pueda intervenir en las generales, que yo creo que obviamente lo vamos a superar. Sí, sí, sería de esperar que sí, obviamente. Pero también las pasos tienen un resultado interesante porque me parece que van a fijar posiciones. Sí, totalmente. Y va a determinar el contexto en el que se van a desarrollar las generales que van a ser en septiembre. Sí, es así. En principio, saber dónde está parado cada uno. Esta es la cuestión, ¿no? Es saber cuántos son los votos que va a sacar cada uno, qué diferencias hay entre uno y otro y cómo va a quedar conformada la boleta única que vamos a tener en septiembre, que yo creo que va a tener tres espacios fundamentales. ¿Qué le dirías? Uno es el de Cornejo, otro va a ser el nuestro y el tercero será el justicialismo. Sí, sí. Las posiciones y las distancias entre estas tres posiciones van a generar un contexto interesante. Interesante. Bueno, ¿qué le dirías, en este caso, a los sanrafalinos para que te voten? Bueno, antes que nada, y quiero decir esto, no es que no me interesa que me voten, obviamente estaba postulándome a un cargo y pretendo que, obviamente, el electorado apoye nuestra postura. Pero, me parece mucho más, me parece tan importante como eso, el hecho de que el elector debe tener noción de la responsabilidad que tenemos en esta elección. Estamos viviendo un tiempo crucial, esta elección es crucial porque define un proyecto de Mendoza. Tenemos algo que representa la postura de Alfredo Cornejo, versus la postura que representa Omar de Marchi, por ejemplo. Yo creo que la elección va a estar claramente polarizada en este punto. Un Cornejo que lleva adelante una postura que tiene cierta prepotencia, que es un poco autoritario, que no admite el pensamiento diverso. En el planeta de Cornejo no hay mucho espacio para la alternativa, para los que piensan distinto. Los patitos tienen que estar todos en fila y el que se sale de la fila se queda fuera de todo. Nosotros pensamos que hay una política mucho más respetuosa de la diversidad, mucho más abierta a los espacios, mucho más centrada en la generación de consensos y para eso necesitamos discutir. Sea cual fuera el resultado, el gobierno que tenga que administrar el país después del 10 de diciembre va a tener una responsabilidad enorme en un contexto de una enorme y profunda crisis económica, de muchísima tensión social, de un requerimiento muy fuerte de parte de las empresas para subsistir, de la gente que trabaja para no perder su puesto de trabajo. Es decir, para eso va a haber que tomar decisión, va a haber que mover esta máquina que decía y tomar decisiones profundas, importantes, que van a necesitar una base de consenso muy fuerte. Para eso tenemos que discutir y tenemos que ponernos de acuerdo. Esta es la cuestión. El diálogo es la herramienta, no la imposición, no usar el Estado como una herramienta de presión para que hagas lo que yo quiero, sino un elemento que permita desarrollar tu potencia para que hagas lo mejor y lo más necesario para la sociedad. Muy bien, Martín, muy amable. Muchísimas gracias gracias por esta visita. Gracias por el espacio, igualmente. No, por favor, Martín Rostán, candidato o precandidato a senador provincial por Unión Mendocina, estuvo en nuestros estudios. Somos la voz que siempre te informa, que te acompaña, que te conquista. Somos tu radio, la que le pone color a tu día. FM Voz 94.5 Juntos ¡Gracias!